Si hemos aprendido algo a lo largo de nuestro camino, es que el cáncer no es invencible. Llevamos caminando casi 70 años, desafiándolo, transformando su realidad, sumando esfuerzos a una causa común, una meta, un final, mejorar la vida de las personas. Hemos pasado de tratar a acompañar, de curar a trabajar para prevenir. Donde leíamos imposible, ahora pone posible. Hasta hoy hemos conseguido cosas importantes en este camino. Pero hoy es el momento de pasar a la acción. Es el momento de transformarnos. Es el momento de luchar para que vivas donde vivas, puedas tener acceso a programas de prevención. Es el momento de ser más innovadores que nunca. Para que pacientes y familiares tengáis ayuda psicológica y nunca os sintáis solos. Más decididos que nunca. Para que todos los pacientes tengáis acceso a los resultados de la investigación. Más fuertes que nunca. Para que el cáncer no os provoque más pobreza. Porque el cáncer es igual para todas las personas. Pero no todas son iguales frente al cáncer. Por eso cambiamos. Para ser más transformadores. Más relevantes. Cambiamos para luchar. Luchamos para cambiar cada día la realidad de más personas. Ese es el camino. Asociación Española contra el Cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.